Pelar y comer esta naranja, hacer lo mismo con estos cacahuates y llevarlos al centro de la mesa de mi familia, no será lo mismo a partir de hoy. ¿Y todo? Debido a la corrupción que existe al interior de la Secretaría de Salud de Nuevo León. Desde el 2011, el gobierno en ese entonces encabezado por Rodrigo Medina de la Cruz, compró el equipo para monitorear que estas frutas estuvieran libres de sustancias químicas que comúnmente se usan como fertilizantes o plaguicidas. Pues déjenme les cuento que desde el 2011 que se compró este equipo al día de hoy, no ha existido supervisión alguna de estos productos debido a que nunca ha funcionado el cromatógrafo de líquidos de alta presión conocido como HPLC, por el cual el gobierno de Nuevo León pagó más de un millón y medio de pesos. Debido a que nunca ha funcionado el equipo desde nuevo, el gobierno estatal mediante la Secretaría de Salud no ha revisado que las frutas, las verduras, los cereales, el cacahuate, el maíz, la nuez, estén libres de aflatoxinas y plaguicidas. El equipo está instalado dentro del laboratorio estatal ubicado en el municipio de Guadalupe, pero ahí no para la corrupción. Desde el 2011 a la fecha, el gobierno de Rodrigo Medina desembolsó a la empresa Nuevo Lizol sumas millonarias por el mantenimiento del HPLC, el cual, les recuerdo, jamás funcionó. Pero eso no es todo. Antes de terminar su gestión, Zacarías Villarreal y su administrador Mario Limón autorizaron y pagaron a Nuevo Lizol SADCB todo el 2016 de mantenimiento. No solo estoy hablando de un caso de corrupción dentro de la Secretaría de Salud. Lo que les estoy contando es un serio caso de salud familiar, pues desde el 2011 a la fecha, los casos de cáncer se han visto seriamente aumentados en Nuevo León, según los propios datos de la Secretaría de Salud. ¿Y saben qué? Justamente un alto contenido de aflatoxinas o plaguicidas en las frutas, verduras, cereales o cacahuates pueden provocar cáncer en los humanos o meningitis. ¿Quién cobró ese dinero? ¿Por qué nunca ha funcionado el HPLC? ¿Sabe realmente el gobierno de Nuevo León que tiene un problema sanitario provocado por ellos mismos? Por el momento, no se apure en lavar las frutas, verduras y el resto de los productos. Nada las limpiará. Ni las purificará en caso de estar contaminadas.